La exuberante modelo México-estadounidente Hailey Nojeda fue, desde su aparición en Instagram, un boom para los internautas, pues nunca antes se había visto una mujer cuyos atributos se asemejaran tanto a los de la voluptuosa Kim. En algunas ocasiones, la guapa Hailey ha sido señalada por, supuestamente, haberse practicado cirugías para obtener el cuerpo de diosa que tiene, sin embargo, ella asegura que, de pies a cabeza, es 100% natural. Sin duda, Hailey es todo un sueño para sus fans, pues además de ser nombrada por ellos como la reina de las selfies, muchos aseguran que sí es la reina, pero de su corazón y de sus más bajos instintos. Debido a la fama que tiene por su increíble belleza, Hailey se animó a lanzar un calendario al igual que otras famosas. Así lo anunció en su cuenta de Instagram, donde sus más de 9 millones de seguidores se enteraron con gran gusto de la noticia. Hailey agregó que no será cualquier almanaque, sino que será uno que cumplirá todas las expectativas de sus seguidores pues estará lleno de erotismo y sensualidad, al igual que el pequeño vídeo que compartió para que sus fans se imaginaran lo que les espera, e invitó a dar clic en una liga para preordenar el material. Aunque no lo parezca, la sensual Hailey nojeda tiene únicamente 21 años, y aunque muchos suponen que con la fama le llegó todo inmediatamente, ella asegura que no es así de sencillo y que ha tenido algunos problemas por ello, como el hecho de que ante los ojos de muchos ella sea un objeto. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments